El amor por los niños y el deseo de aportarle al medio ambiente motivaron a un emprendedor antioqueño a crear Green Tile, una empresa que utiliza desechos para construir espacios recreativos infantiles. Tiempo de Emprendiendo Historias de Vida Empresarial. Emprender para la Vida, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá en alianza con Créame, incubadora de empresas. 202 iniciativas inscritas. Ideas con enfoque ambiental, emprendimientos con futuro. Educar al niño para no tener que castigar al hombre, en esa premisa fundamenta su trabajo Bernardo Chávez, un emprendedor antioqueño que decidió fusionar su amor por los pequeños con su deseo de aportar un granito de arena para cuidar el medio ambiente. Por eso creó Green Tile, una empresa que recicla y recopila desechos con el ánimo de construir espacios recreativos para que los niños se alejen de las malas amistades y tengan escenarios para reír, compartir, jugar y poner a volar su imaginación. Este proyecto socialmente contribuye a que los niños y la comunidad tengan un espacio donde se puedan reunir y que los niños puedan estar jugando acá de una manera sana. Motos, caballitos y alfombras voladoras son algunos de los elementos que esta joven empresa ha construido para los niños en el barro Manantiales de Paz, en Bello. El objetivo ecológico con el área metropolitana del Valle de Aburrá y Emprender para la Vida fue reciclar cuatro toneladas de residuos de construcción y demolición y evitar la generación de 36 toneladas de monóxido de carbono al medio ambiente. Entre otros servicios, esta empresa ofrece consultoría y suministro de materiales ecológicos incluyentes, dinámicos y con alto contenido social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!